y no me gasté tanta agua si no 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 que el agua del recibo me está llegando acá si solamente la ventana del ladito solamente la ventana del ladito eso eso sí ahí por favor bueno estamos en otro de los lugares aleaños aquí al parque de la independencia estas son las torres del parque como podrás observar esta infraestructura es moderna y además que cómo va a ser moderna si la diseñaron hace poquito y la diseñó un tocayo mío el doctor rogelio salmón se llama rogelio porque pues ahí me pasaron el dato pero lo bonito de acá es que usted viene y encuentra digamos la paz la tranquilidad de silencio la gente que viene y compra acá pues aquí hay muchos famosos que han comprado su apartamento en esta parte lo más importante aquí al lado de las torres de la plaza pues es que aquí al ladito derecho nos queda la plaza de toros de santamaría donde hace cualquier cantidad de eventos pero como observó si puedes observar la gente de acá no tiene que pagar la boleta porque simplemente se asoman por la ventana y se miran todas las corridas y todos los conciertos todos los eventos que hay no como uno que le toca hacer una fila entonces ya sabes si quieres venir a la plaza de toros en vez de comprar la boleta y cómprate un apartamento acá unos 150 milloncitos de pesos por ahí que lo puedes comprar y te observas todas las corridas de toros que pues a propósito estamos muy de acuerdo con la otra pero pues es una vaina que nosotros no podemos cambiar este es el recién formante rogelio pataquea tocasuche informando para tu magazine humor ni ya que si no quiere venir a hacer la vez a la novia ya ya estamos ya estamos grabando hola amigos de morir estamos acá cerquita del parque de la independencia el planetario distrital de bogotá qué pasa con el planetario este edificio fue fue creado bajo la cuando el doctor virgilio barco era alcalde de bogotá de la ciudad de bogotá el man dijo no pues toca hacer como un centro interactivo donde la gente vaya se culturice que leiga que aprenda para que hablen bien cierto entonces se inventaron el planetario distrital de bogotá donde tú entras y puedes observar películas sobre el cosmos sobre los planetas sobre urón plutano jurano fulano mengano venus arcano y de toda esa vaina porque todo lo que es la parte digamos de lo que es la cosmología yo no es que esté así muy bien documentado que digamos pero de todas maneras adentro también encuentras museos en museo natural encuentras que animales dice caos encuentras que es que un meteorito cuando cayó yo no sé dónde ahí lo encuentras ahí hay piedras pues no podemos entrar porque no tenemos así mucha plata y como aquí en bogotá toca pagar para todo cierto entonces digamos si tú tienes digamos un domingo desparchado y quieres traer a tus hijos para que aprendan un poco más pues vienes acá al planetario distrital a que se culturicen un poquito el clima sobre el cosmos sobre los planetas y pues este es como la parte más bonita sigamos del parque de la independencia hay no en con la minifalda de siempre no no te vas a traer tanto escote porque acá hay mucho camino entonces te pones a mirar si no nos vemos acá espera te despido el programa y seguimos hablando porque bueno este es un este es el resinformante adiós o le para el colegio bueno de todas maneras nos vemos en una próxima oportunidad haciendo más notas pues nos vemos en una próxima oportunidad de rogelio pata que a tocar su chile el resinformante a lo bueno vas a venir o no y listo entonces no vengas que yo aquí consigo hola